Al concluir esta administración, el gobierno del estado de Hidalgo subsidiará con 6 millones de pesos la operación del TUSOBUS, así lo informó el jefe del Ejecutivo Estatal, Francisco Olvera Ruiz, al entregar reconocimientos a defensores públicos del Tribunal Superior de Justicia Estatal. Puntualizó que mientras el sistema de transporte integrado consigue su punto de equilibrio, el gobierno estatal aportará financiamiento no solo este año, también el próximo para el que se prevé etiquetar alrededor de 15 millones de pesos. Indicó que la meta en Hidalgo es lograr un punto de equilibrio, para evitar que el sistema requiera financiamiento público de forma permanente. Adelantó que la próxima semana sostendrá una reunión con integrantes de la SAPI y SIDMA a fin de evaluar las acciones a proseguir. Asimismo, anunció que llevarán a cabo una auditoría social para conocer la postura de la población sobre este sistema de transporte. Con información de Susana Jiménez e imágenes de Yuriko Dávila, Sintesis Hidalgo.